El que nunca ha aprendido a obedecer no puede ser un buen comandante, Aristóteles. ¿Qué tal amigos parceros de Pescas y Encanto de Millano? Quiero dar un saludo muy especial para todos los seguidores de nuestro canal en los diferentes países del mundo en que miran nuestro canal Pescas y Encanto de Millano. En especial también quiero dar un saludo a nuestro amigo Antonio Laguna en Armenia, Quindío. Quiero dar las gracias a todos por ese apoyo incondicional que siempre me han brindado. De atemando lo declaro bendecidos con toda bendición, reinando en vida y con una vida llena de éxitos. Bueno amigos, hoy es sábado 10 de octubre. Miren esta hermosura de amanecer. Miren esta bellecera, amigos. Aquí en la finca donde nos quedamos, la rinca de los pescadores. Ahí como ustedes, bien amigos. Los amigos acá que nos dieron la oportunidad de quedarnos en la esquina en este sitio. Bueno amigos, gracias a Dios, estamos aquí en una de las casas bonitas de aquí de lo que es el Yarn. La gente linda, la gente bonita de nuestra región. Ese es el famoso de Sevilla y Núñanero, vean, con puro topocho incluido. Amigos, aquí nos vamos a dirigir hacia un caño que cae en una parte que llaman La Hermosa. Vamos a cañar a ver cómo se va a lavar. La matota que va bajando. Miren eso. Crean que decía que estaba tapada la entrada. Miren eso. ¿Usted no creía ayer cuando le dije que estaba tapada? Sí, güey. Puchica. Están a la hermana, aquí están bajando. Amigos, el río lleva una palamenta y la berraca y por eso es difícil transitar con estos motores. Estos palos pueden provocar hacia un accidente. Ahí va una embarcación, amigos. Sí, la miran, ¿verdad? Sí, está subiendo. Miren, amigos, cómo va subiendo esa embarcación. Es un gallo para subir, uno tiene una embarcación de seis, vean. Sí, la miran, amigos. Ahí vamos detrás del tren de A6. Ok. Si ustedes ven, amigos, vean. Un peligro, nada, pues aquí están billas. Mira, amigos. El horaje que hace es increíble. Hola, amigos, aquí estamos en la casa del señor Elías. Con mi amigo aquí, el hijo de madre de Lugo, vean, metiendo puro chiquire. Vean, otro chiquire. Vamos de chiquire venteado. Mira, amigos, ahí va la tripulación. Ahí vamos, amigos. Ustedes miran. Amigos, este canal tiene aproximadamente como unos 10 kilómetros de longitud entre el río Meta y la primavera bichada. Como ustedes se dan cuenta, también tiene unas curvas extraordinarias, curvas totalmente cerradas, vean, como la que estamos pasando aquí, amigos. Miren, es una culpa supremamente encerrada. Y así sucesivamente es el descubrir de este canal. Ahí está el piloto número uno, vean. El hombre va bacaneado, vean. Vean, como ustedes se dan cuenta, amigos. Bueno, amigos, aquí ya seguimos subiendo por el canal que nos conduce hacia la primavera bichada con este hermoso aterrecer. Mira, amigos, estas son las cosas bonitas de nuestra tierra, vean. Estos bellos aterreceres y amaneceres que caracterizan nuestra tierra por ese contraste natural, de sus paisajes, de todos los recursos naturales que se miran a través de estos ríos, a través de sus lagunas, a través de sus praderas, a través de sus potreros, sabanas y demás. Mira, amigos. Seguimos aquí enfocando estos bellos enfoques de estos atardeceres de aquí, de esta bella región, vean, amigos. Miren esto hermoso, hermano. Miren lo hermoso, como se oculta el sol aquí. Vean, mi amigo Hugo, ya va bien bacaneado con el atardecer. Miren esta hermosura, amigos, vean, vean. Lastimosamente, hay gente que tampoco no sabe cuidar nuestros recursos. Hoy, en las horas de la mañana, encontramos una cantidad de latas, latas que son reciclables. ¿Por qué no las reciclan? En cambio, botarlas aquí en la laguna, ¿para qué hacen ese daño? Entonces, eso es lo que no invito yo a la gente para que tengamos cuidado con eso, de no arrojar cuanta basura encontremos o tengamos aquí a los ríos o a las lagunas, amigos. Miren, nosotros tenemos que cuidar estos recursos tan bonitos como son nuestras lagunas, nuestros ríos. Todo lo que es con lo concedente a lo natural, sus praderas, sus montes, sus bosques. Miren, amigos, esto es bello, lindo ver cómo es un atardecer, un atardecer llanero, un atardecer como siempre, que simboliza nuestras tierras llaneras, es esto, sus atardeceres y sus amaneceres, amigos. Miren, amigos, aquí se están quedando las garcitas, amigos, miren, cerca de lo de las garzas. Miren, amigos, ahí vienen las que hacen las garcitas, mirenlas ahí, mirenlas, amigos, miren, miren, este garcero tan bonito, amigos. Miren, amigos, la cantidad de garzas, miren las que hacen acá, miren, amigos. Miren, aquí se las miren, miren, amigos, miren, está bonito, vean, miren, amigos, miren el garcero ahí. Y aquí veamos este bello atardecer, vean, amigos, esto es lo hermoso de nuestra tierra, vean. Y las garzas van a su destino, a su quedadero. Miren, amigos, lo lindo, lo que es lo bello de un atardecer, vean las cosas lindas de nuestra tierra. Y la gente allí están andando en canoa. Miren, amigos, los invito para que vengan y conozcan estos sitios bonitos, estos sitios remotos de nuestra llanura. Son sitios que son muy lejanos, pero que son muy bonitos para divisar y mirar. Como lo es aquí, la primavera pichada, amigos. Son sitios que son muy lejanos, pero que son muy lejanos, pero que son muy lejanos, y si no, pero que son muy lejanos. Bueno, amigos, aquí estamos en las calles policipadas de la primavera pichada. ya en horas de la tarde ya para oscurecer vamos en medio con este bello atardecer allá amigos vean como la ven ustedes acá amigos así son las calles aquí en el atardecer ya anocheciendo aquí en la primavera mi amigo Hugo llamando es el parque y villares bujanas muy amigos y esta línea que viene ahí acá hay dos postes para la primavera bueno amigos ahí llegó el yate que viene de Puerto Carreño y que va destino a Puerto Gaitán claro ahí quiero buenas tardes buenas tardes ahí llegó toda la tripulación que viene de de Puerto Carreño amigos y quedan con rumbo hacia Puerto Gaitán mañana también hasta ahora estaremos ya llegando a Puerto Gaitán amigos de pescas en canto de millano hoy nos tocó almorzar aquí en la primavera mi amigo Hugo un buen almuerzo un buen almuerzo una primavera disfrutándolo con mi adorada de ir y pues bien gracias a Dios con ganas de partir mañana de nuevo para nuestro sitio que se llama Puerto Amor como todos lo conocen muchísimas gracias por la compañía y buen provecho así es así es papá vea como nos conocen nosotros llaneros el pescado ante todo bueno amigos de pescas en canto de millano hoy estamos aquí en la primavera con mi amigo Hugo y con el papá de Hugo con la querida hermosa hija de mi amigo Hugo y mi amigo Hugo aquí estamos un delicioso almuerzo con nuestros amigos acá en la primavera bichada miren como los tres van buen pirinquete de pescado pirinquete de pescado al igual que mis amigos de paquero la buena carne de la llanera entonces amigos aquí los invitamos para que nos visiten este cacho de pueblo es un pueblo que es muy lejano de las tierras llaneras pero es muy bonito y que todo pues la gente es muy cordial aquí con una gran aprensión que nos han brindado y le agradecemos en el alma de toda la gente por ese motivo tan bonito aquí es mi amigo Hugo como le digo es el gran balbarte de aquí que nos ha invitado a nuestro trayo a esta revista tan bonita como es la primavera bichada tierra muy olinda de aquí mi amigo Hugo Chichilla papá de Hugo Chichilla entonces amigos los invitamos para que vengan a visitarles si pueden los muertos realmente los invitamos para que vengan aquí y disfruten de este gran pueblo que siempre tiene cosas bonitas para que ustedes vengan y miren y lo visiten y se den cuenta de todas sus cosas bueno amigos ahí dentro de esa lancha no sé cómo dentro pero dentro de esa media lancha hasta que terminamos pasar allá por ese canal tan angosto aquí es una canal como de 20 metros de ahí para las bocas a Puerto Borracho aquí vamos ya para Puerto Borracho donde vamos a quedar esta noche en un plancho que hay allá nos quedamos esta noche allá y mañana madrugamos aquí a las 4 de la mañana para coger la voladora que va hacia Puerto Gaitán el río metal lleva una creciente impresionante aquí nos damos de cuenta porque ya el canal no corre hacia la parte del río sino corre hacia la parte de la laguna mirad los patos flotantes vienen hacia acá aquí hay una canoa con un mequeteque y este aterrecer aquí hay una tonina vamos a ver si sale aquí están saltando las caninas amigos a veces es difícil de capturarlas son como un poquitico esquivas son un poco esquivas mira ahí salió mira amigo mira si la vio se ha salido otra amigos si ahí está una de las toninas mira ahí cayó una una gaviota una gaviota con el atanera si también vamos a ver donde encontramos otra 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 belleza de esas una palabra de as si mira ahí hay una tonina ahora salió otra arriba arriba allá quedaban están las toninas mira mira amigos como juegan aquí acabo de salir una ya están pero apenas me lo sacan tantico de lomo y listo amigos mira amigos mira 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 amigos mira amigos si ahí queda un poquitico ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene le ha quedado la hijo de madre bueno amigos son las 5 de la mañana ya estamos vamos rumbo hacia puerto gaitán meta allá está la voladora que nos está esperando ya también viene el amanecer como ustedes se dan de cuenta ahí amigos aquí estamos en la primavera bichada ya con rumbo hacia puerto gaitán allá está nuestro vehículo la voladora de 54 pasajeros si vamos si claro bueno amigos aquí vamos les vamos nos soco en la silla los músicos bueno amigos de pescas en canto de millano llevamos rumbo a puerto gaitán aquí vamos saliendo ya rumbo a nuestra casita para san carlos de gorroa pero primordialmente llegamos a nuestra última parada aquí en esta lancha es en puerto gaitán pues están bajando la nave ya bueno amigos aquí ya vamos con rumbo a nuestro destino próxima parada va a ser santa rosalea lichada está bien amigos vean esto no sé si es belleza aquí vamos por el canal que sale de la primavera hacia el río Beno aquí vamos en una de las curvas más herradas de aquí de este canal amigos 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 Esto si es velocidad verdad Bueno amigos, hasta el último momento Ya amanecimos esta mañana Así cogemos ya ahora si el río Meta Miren la velocidad tan imprescindante que lleva esto Este es Llano pero un lado vean Toda vez amigos de pesca, es que encantó el Llano vean Esas cosas bonitas de nuestra región Este es nuestro departamento de nuestro Llano Esa es la Oceana, ahorita, es el río Meta O es como a 100 horas Este es el río Meta Estos son los muchos hay los que nos ayudan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias, cordialmente invitados. Gracias. 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 Gracias.